ya me metí aquí al corral principal y vean nada más son animales que impresionan vean el tamaño que tiene y no se están en paz este otro semental está impresionante de verdad este está pesando los 800 kilos así como lo ven ustedes vean nada más este semental suizo este animal espera más este este es un torete beef master color meco bonito de primer parto vean nada más qué bonito animal está 7 8 meses menos nada más y vean nada más aquí están pescando truchas yo me estoy aquí agarrando de esta malla como estamos mi gente hermosa espero que se le esté pasando súper súper a todo dar pues si creen que nosotros ya estamos nuevamente aquí en el rancho de don rigo verdad es increíble ver todos estos animales son cebús me parece que es un semental y bueno hay un cruza de semental con herford y bueno pues animales hermosos que les digo chulada chula de animales gente vengase porque vamos vamos a ver animalitos saludos chequen mi gente volvimos al rancho del buen amigo este rigo y vean nada más este este toro semental hermoso está increíble aquel aquel es un cebu y aquí anda otro otro pero este es jir parece ser un semental jir y bueno vean nada más qué animales tan increíbles hay aquí de verdad nos sorprende todo esto de verdad se los digo porque los ganaderos cuidan tantos animales que bueno este pues ya saben ellos al negocio van a la a la venta de del ganado verdad este y logran logran como les explico conseguir en muchos ranchos animal un poco delgado y lo engordan lo engordan para la carne y ven nada más ya tienen sus técnicas y de verdad ellos les dan pura pastura porque ya lo checamos les dan pastura a sus animales vean nada más allá hay otro cebo echado ya lo vieron vean aquí está echado y ven este este es un cimental bonito pero ya viene parece que ya viene cruzado con herford y es un animal que está pesando cerca de los 700 se cada cerca de los 800 kilos es un animal que está pasando cerca de los 800 kilos déjenme arrimar me hay un suizo ajá hay un suizo muy bonito déjenme pasarme por aquí vean nada más que bárbaro hay este están los dos suizos vean aquel que está al fondo y el que está a un lado de la novilla vean este y luego está un parece que parece ser un gir un cemental gir allá hay dos cebus más ya los vieron se ven enormes los animales y por este lado tenemos a este cimental parece que ser cruzado ya con herford y otro cebu semental al fondo vamos a tratar de sacarnos un poquito más pero ven nada más cuántos y cuántos animales hay aquí es impresionante ver todo esto de verdad el amor a la tierra y el amor a los animales es algo increíble no sabemos qué tan agresivos son no 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 creo que sean agresivos qué les parece ahorita vamos a arrimarnos un poquitito más a donde están los toros vean por allá va el otro semental se buque ya ya se levantó y es increíble es un toro enorme yo le calculo unos 750 800 kilos de ese animal le hice y eso es un cálculo que yo le doy a este todo le doy unos yo dije 700 kilos pero posiblemente estás en los 800 y vean nada más cuántos y cuántos sementales hay aquí hay siete sementales hermosos que de verdad impresionan y de bueno de novillas hay dos novillas y ya parece ser dos vacas de primer parto y al fondo hay otra vaca son como cinco o seis vacas qué les parece animales increíbles mi gente vean nada más este semental suizo este animal si no me equivoco está pesando arriba de los 750 kilos vean nada más que bárbaro que suizo tan precioso pero no sé ustedes díganme ya viene cruzadito verdad ya viene cruzadito como con no sabría decirles con qué viene cruzado este toro vean aquel qué precioso está y lógicamente pues son sementales verdad andan aquí tras de esta novilla charol me parece que charola que está aquí al a la vuelta así no es una novilla este braman es una novilla braman bonita ya cruzadita pero bonita y vean nada más el toro qué bárbaro qué animal tan impresionante se acercó hasta donde estamos me imagino que va a beber agua o no sé pero vean nada más qué bárbaro qué toro y aquel como que también se quiso arrimar un poquitito verdad y vean este qué animal están impresionantes se crean aquí en los ranchos de verdad es hermoso ser ganadero es un trabajo muy muy rudo muy rudo pero la verdad este quien tiene amor a los animales logra tantas cosas bonitas que pues es emocionante ver caminar estos animales en los potreros en los corrales en el campo abierto vamos ya nada más qué bonitos animales vean nada más aquí están los bebederos este maderito es el que protege supuestamente aquí pero si los otros quieren brincar lo hacen sin ningún problema vean nada más qué bárbaro es increíble ver a estos animales en vivo de verdad se los recomiendo pero además ese se gusta impresionante qué animales tan hermosos qué bárbaro está está y está cargada se ve que tiene algunos meses ya de cargada esta esta vaca verdad quién habrá sido el culpable quién sabe pero los animales están increíbles vean nada más aquí don rigo trajo su este cuántos litros le caben a esta mil cien litros y bueno le va a bombear el agua aquí a los bebederos de las los animales y todo esto cuánto 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 tiempo les dura el agua aquí como unos dos días dos días y se acabó nada más qué les parece así es como se se llenan los bebederos son estos dos mamás y aquel ya que es este que es el que estaba no pero trajo como tres más no 44 más de nada más era más que bonitos están cuando están empezando casas que da ese bú sí verdad entre siete cincuenta y ochocientos kilos por ahí así aquel que es este cruza de cimental con herpa si verdad y aquel le está pensando que unos ochocientos ochocientos kilos aquí pues si no nada más mal en el peso se vean de lejos los animales y esa vaca ya está cargada donde está el cuantos meses le falta a esa que está ya como un mes y medio con mes y medio todavía verdad ven nada más animales tan bonitos y va a subir algunos ahorita no para allá nada más aquí viene el suizo pero este suizo ya trae cruza que con ambos más o menos sí porque son pelones si ven nada más aquí ya llegó el suizo y la vaquilla a tomar agua ven nada más que bárbaro qué bonitos animales este está aquí en unos setecientos cincuenta ochocientos también ven nada más aquí está tomando agua el suizo pero sí ya trae una cosita como de angus chequenlo y aquí viene a este bebedero vean lo que hermoso animal está grandísimo vean nada más si escuchan como toma agua es increíble estos animales están hermosos vean nada más lo estoy haciendo aquí un lado para poderlo grabar bien para que no se espante bueno con la cara que tengo todos los animales espantan jajaja vean nada más qué bonito animal es impresionante no ya para la carne está pero viene al tiro toda para pie de cría aguanta verdad pues nada más ya levantó a topes al alcebú casi le dijo y tú no vas a beber pero nada más aquellos que están debajo del tapón que ya ven que aquel si era un si es un un este un semental y el que está el fondo del rojo que les parece y los animales vean nada más este toro y es bravo este toro no y ya vean nada más este toro está aquí este pues este en el patio de la casa lo compraron apenas y lógicamente lo están engordando pero para que no le dieran lata a los demás este todos los verdades este como se llama lo pusieron aquí para que pues pueda comer a gusto pero es un toro que apenas están engordando vean nada más se nos queda viendo dice don rigo que es manso pero bueno entre son peras y manzanas hay que estar a las vivas veanlo se nos queda viendo se nos queda viendo y en una de esas aunque uno lo vea manso se puede arrancar y bueno pues nosotros hay que voltear para ver dónde podemos este treparnos por en dado caso que el toro se se aloque un poco vean nada más qué bonito animal ahogo no está precioso un toro hermoso mi gente este es un torete charol ya lo vieron aquí está este pues lógicamente va para cementar vean qué bonito animal de verdad ya tiene una crucita ella tiene una crucita pero el animal está hermoso y vean ese ese big master meco precioso vean nada más estoy aquí es a escasos que les gusta tres metros del toro y pues hay que tener cuidado porque como les digo ustedes lo ven mansito pero pues o como dice don rigo es mansito pero ya estando enojado del toro ni quien lo detenga de nada más qué hermoso animal los compra don rigo digamos de cierta manera para engordarlos este lo voy a engordar este es un toro de alrededor de dos años pero veanlo nada más qué bonito animal viene a buscar agua apenas le van a echar su agua o comida quien sabe que tenga y veanlo nada más qué bonito de verdad está hermoso este toro como les digo hay animales increíbles este es un meco precioso parece ser suizo con no sé con beef master o algo así ustedes díganme si estoy bien o estoy mal veanlo nada más trato de acercarme lo más que puedo eh vean nada más estoy a un metro del del toro y bueno pues mientras no no sea lo que todo está bien qué bonito animal de verdad va a ser un torazo en cuanto engorde qué les parece ahorita está pesando una media tonelada esperen a que engorde tantito y van a ver que va a llegar hasta los 800 kilos de nada más qué bonito animal pero nada más este este es un torete beef master color meco bonito en otras ganaderas este más o menos está en unos 20 mil pesos así como lo ven ustedes de verdad el animal está hermoso está pesando alrededor de casi 400 kilos en esta chavalón todavía y vean allá atrás está él pues aquí ya es un chambra y citó no echaron exactamente es un chambra y el que está en medio del blanco medio plateado pero ya tiene la frente con una mancha blanca muy bonito vamos a arrimarnos ahorita espérenme para que chequen el torete pero nada más esta es una vaca este brahman preciosa vean nada más que bárbaro qué bonita está parece ser si una vaca de 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 primer parto vean nada más qué bonito animal está está costando más o menos alrededor de unos 22 mil pesos qué les parece no sabemos si está el becerrillo por aquí pero de qué la vaca está hermosa está hermosa qué les parece nada más qué bonito animales y es un poquito esté inquieta y no crean que no crean que es muy dócil que digamos es nada más trato de acercarme lo más que puedo pero bueno pues que les digo animales hermosos chulada poco no vean aquí está el torete beef master con un carácter medio fuerte son así como lo ven es medio manchado así es manchado es un color meco precioso veanlo nada más qué barro que animal como les digo se está costando más o menos unos 20 mil pesos en las plazas ganaderas pero así como lo ven ustedes va a ser un torazo tremendo tremendo va a llegar cerca de la tonelada de este animal qué les parece ver qué bonito está de verdad vale la pena darse una vuelta a los ranchos para que conocen ustedes todo lo bonito que existe en cuestión al ganado de nada más y claro los paisajes el campo vean nada más que barro este es un crucita de charol parece que trae cimental y vean nada más de igual manera está en unos 22 mil pesitos anda costando esta chulada de dependiendo también si lo manejan por peso digamos no a cómo está el kilo dependiendo pero de nada más un par de toletes hermosos y aquí este es un parece ser un angus con suizo véanlo nada más qué les parece este de igual manera está hermoso son toletes que tienen a lo mucho que les gusta como unos siete meses siete ocho meses veanlos nada más preciosos los tres animales qué les parece qué bonitos están y vean aquí está el otro suizo es increíble ver estos animales como les digo tráiganse los chamacos para que conozcan todo esto conozcan este mundo increíble de los animales vean nada más están impresionantes los sementales ahí está una vaquilla charol esa parece ser charol con suizo verdad esa es una charolito con suizo vean qué bonita está y de verdad los animales están de primera vean nada más aquel ese es otro semental recuerdan que ya lo habíamos visto este semental bueno pues aquí está de nuevo y allá está un este un seguro echado que bueno pues no no se ha levantado no le han dado lata y este que les había yo mencionado verdad vean lo aquí está a ver si lo logran ver ustedes aquí está bien este es un semental jir precioso veanlo nada más que bárbaro podríamos decir que tiene el corte de indobrasil pero no este es un semental jir precioso y vean nada más ahí hay otra vaquilla y ahí hay otro sebum más es impresionante déjenme enderezar la cámara ahí está ya que les parece ya me les acerqué a lo más que pude de hecho ya me metí aquí al corral principal y vean nada más el semental jir está precioso de un animal increíble y del otro lado vamos según vamos según y aquí hay otro este ya lo conocíamos ya se levantó aquel este el que estaba echado bien este no lo habíamos visto vean qué bonito qué bonito está de verdad son animales que impresionan vean el tamaño que tiene está entre 750 y 800 kilos este cebo vean qué barro qué bonitos animales y lógicamente pues hay que andar con cuidado yo ya me metí al corral dice don rico que no hacen nada bueno pues yo ya confía en lo que me dijo aquí la bronca es que hay que ponernos al tiro para cuando uno de estos se nos aviente pues ya sabemos para dónde brincar ven nada más y estos les encanta darse de topes yo me imagino que están ahí queriéndose echar sus topes por la novilla que pues ya anda en en celo verdad y bueno pues todos los sementales están haciendo su chamba vean aquí el cebu que está ya también en este y no se están en paz pero lógicamente son sementales este vean nada más qué tamaño tiene es increíble déjenme me acerco un poquitito más hasta donde pueda y no les aseguro tocarlos pero vean nada más que qué bárbaro qué animales tan increíbles y así como ven ustedes estos también hay otros más al fondo qué bárbaro vean este son suizos listos para la carne o para pie de cría vean nada más qué barro qué animales tan bonitos y déjenme pasarme del otro lado para ver si puedo este grabar al otro cebu pero veo que esta vaca así como que no me ve de muy buenos amigos esta sí se ve que no tiene miedo y bueno pues yo tengo que estar al tiro por cualquier cosa verdad se vean nada más ahí viene ahí el cebu vean ahí viene el cebu y como que la hace de emoción este está tratando de creo que ya cruzó a la vaquilla es la chamba que tiene como semental este veanlo ya montó a la vaquilla qué bárbaro pesa increíble este este toro nada más que pues creo que todavía no lo logra porque todavía se le aventó y vamos a esperar a ver qué qué es lo que tiene pensado hacer este amigo porque pues la vaca está esperando a que el toro se arrime y nada más y al parecer lo va a lograr pues qué les parecen estos animales increíbles de verdad es una chulada este pues de cierta manera ser ganadero si es un trabajo pesado porque si la verdad si si este no es fácil hay que ser muy dedicado tener mucho amor a los animales para poder ser este ganadero vean nada más este qué bonito está y así así andan los sementales tras de las sembras vean nada más este este como que se nos quiere aventar pero bueno parece ser que andan los dos bien aferrados tras de la la novilla ven si vieran aquí cómo se siempre el piso cuando corren es un peso impresionante el que tienen estos animales ven nada más allá hay 12 12 bus déjenme ver por aquí está el otro son 13 bus vean este este es uno no veo los ahí están los otros dos son 13 bus y luego tenemos al semental jir que está allá al fondo allá está otro semental que es cruza de herford con cimental y por acá están los dos suizos que bueno pues son los que se andan disputando a la a la novilla que está aquí vean la ven nada más se andan disputando esta novilla y bueno pues hay que tener cuidado nada más con los animales sé quién es ese ese como que anda un poco molesto no sé este pues siento que en un dado caso que me le acerque más pues se puede molestar verlo ahí viene nada más que animal tan bonito vean el porte que tiene que bárbaro pura carne pura carne que les parece y vean pues también lógicamente viene a pretender allá la viene a pretender a la novilla verdad porque bueno es la que anda en celo y no nada más él sino también los suizos andan ahí sobre esta novilla vean nada más y los suizos son bravos porque pues no permiten que el otro semental se acerque a la a la novilla vean nada más y bueno pues han cruzado o se han apareado ya en este con estas vacas la mayoría verdad vean nada más este que está aquí que chulada a poco no de verdad los animales son increíbles en estas novillas preciosas y el semental vean lo es este otro semental está impresionante de verdad apantallan los animales vean y ahí ya empiezan a darse de tope yo creo que le está reclamando el por qué no dejó a que se le arrimara a la novilla verdad vean nada más que barro que animales tan bonitos y bueno el único que anda tranquilo es el semental yir que está hasta el fondo bueno del lado derecho y de la izquierda está el semental con herford que también pues no 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 se vean que den den lata verdad y vean nada más aquí aquí está este otro semental precioso vean nada más qué bárbaro qué tamaño de animal y aquí está hay que acercarse mucho porque pues bueno son animales como les digo si son calmados pero cuando se enojan ni quien los detenga eh vean nada más qué barro qué bonitos animales chequen el becerro que va a tener está esta novilla van a ser increíbles porque los sementales están pero tremendos vean nada más qué bonitos animales vean ese es el semental yir ya lo vieron qué precioso está ahí y bueno pues ya lo echaron a correr para acá ven nada más hay que estar a las divas no crean que nada más es porque si ven nada más y ese semental yir está precioso atrás va un un suizo hermoso por acá va un cebu increíble verdad para que aún se vuelva increíble y de este lado y de este lado tenemos al semental cruzado con hereford vean lo qué bonito está tampoco no de verdad animal está impresionante a pantalla este está pesado los 800 kilos así como lo ven ustedes vean nada más qué animal tan hermoso y bueno pues hay que tener cuidado nada más cuando visiten los ranchos porque si los animales son hermosos pero también tienen su nada más esta es la que van a trepar a la camioneta nada más que tiene una fuerza enorme así como la ven tiene una fuerza enorme veanla vean nada más qué bárbaro tiene una fuerza enorme esta vaca vean nada más pues ésta esta vaca la van a llevar al potrero ya se subió la camioneta está increíble lo tengo aquí de frente pero me arrimo porque en medio queda el comedero si no fuera por el comedero pues no me arrimo porque entonces así más o menos estoy seguro pero véanlo qué bonito todo lo tan impresionante qué les parece y ven nada más pues aquí están una que otra paca de forraje y aquí creo que me parece que cada tres días traen el forraje y bueno la el alimento molido porque los animales comen increíble vean nada más estos estos van para unos sementales hermosos vean el tamaño que tienen chulada de toretes a poco no qué bonitos animales bueno mi gente pues qué les parece este recorrido que hicimos aquí en el rancho de don rigo vean nada más los animales que tengo a mis espaldas están impresionantes de verdad chulada de animales mi gente créanme que vale la pena darse una vuelta a los ranchos y conocer toda la labor que realizan ellos para engordar ganado mi gente hermosa se les quiere mucho gracias por pues por seguirnos viendo por compartir sus vídeos y nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo mi gente hermosa saludos pero nada más este caballo que nos encontramos aquí está muy bonito me llamó la atención porque está como como mordiendo el este el madero pero dice ver o que está tragando aire y que por eso este les llega a dar cólicos y este a veces llegan a pues a perder la vida estos animales está como si bueno como si con los dientes estuviera pelando el el polín pero en realidad no no veo que corte nada está como que cada vez que abre el hocico ahí en el madero respira chiquen ya vieron entonces dice ver o que lo que está haciendo es tragando aire y eso les causa cólicos a estos animales ya nada más un caballo precioso grande y si se escucha cuando cuando aspira no sé a qué se deba que estos animales hagan eso pero suelen enfermarse dice ver o suelen enfermarse les dan cólicos y luego pues se andan revolcando del dolor bien nada más qué bonito está un animal hermoso de éste está costando más o menos alrededor de unos 30 mil pesos en una presa ganadera en este tener unos cuatro añitos de cierta manera viene siendo un potro todavía nada más qué bonito animales de verdad encontramos bellezas impresionantes aquí en los ranchos chiquen pero les digo me llama la atención y no se espanta es bien vamos a ver si lo puedo qué les parece si escuchan como qué ya vieron jalaba aire exactamente era lo que decía pero vean nada más qué bonito animal de verdad está hermoso hermoso vean quiero mostrarles otro caballo es yegua es una yegua bonita vean nada más ya la vieron qué porte tan bonito tiene este animal está pastando aquí pero nada más qué bonito animal estoy aquí atrás del del este cómo se llama en una cerca muy delgada y de verdad animal está impresionante la nada más qué bonito qué bonito qué bonito animal ya aquí ya me pasé de este lado vean una yegua preciosa vean el colorcito que tiene un animal bonito vean aquí se alcanza a ver un poquito mejor nada más que el aire citó sí si recorre mi voz para acá y no sé si me escuchen pero chiquen nada más de verdad está hermoso este animal a poco no vean nada más estos borregos que nos encontramos aquí están dentro de este potrero esta es una borrega con su borreguito vean nada más está más o menos está en unos dos mil ochocientos pesos y el borreguito más o menos unos mil quinientos vean nada más por acá tenemos de igual manera otra borrega con su borreguito esta también está con unos dos ochocientos más o menos dos y medio dos ochocientos y el borreguito de edad estar en unos mil trescientos pesos vean nada más qué bonito está y por acá pues está una borrega puntera que más o menos está en dos mil quinientos pesos en las plazas ganaderas vean nada más qué bonita está eh qué les parece y bueno aquí en este potrero en este terreno hay varios vean nada más esta es otra borrega que de igual manera está como en dos mil quinientos pesos más o menos qué les parece vean nada más qué bonita está eh unos dos mil quinientos pesos cuesta esta borreguita y por acá hay una de unos dos mil pesitos entre mil ochocientos y dos mil pesitos vean nada más esta qué chulada eh y bueno hay varios varios animales aquí creo que hay junta acá hay junta de borregos vean aquí son puras borregas pero quién sabe qué están haciendo aquí luego están en pláticas o no sé a qué se deba vean nada más cuántos hay aquí qué bonitos están eh qué les parece pero no entiendo qué están haciendo aquí todos este es el semental este más grande que está aquí es el semental y vean nada más qué bonitos de verdad están hermosos animales están entre mil trescientos mil quinientos dos mil dos mil quinientos y el grande está como en tres mil cien pesos más o menos el el semental qué les parece vean nada más pero no entiendo por qué están aquí este todos a esta borrega creo que es una borrega puntera que suele salirse entonces por eso tiene sus maderos amarrados porque así ya no se alcanza a salir por ninguno de estos lados porque vean una borrega puntera este cuando es muy latosa pues suele salirse por aquí y al salirse los demás animales la siguen entonces por eso le amarran esos maderos para que cuando quiera sacar la cabeza no pueda ella salirse y digamos lo con los maderos se atora y es por eso que esa borrega le tienen amarrados los maderos qué les parece pero están bonitos los animales a poco no vean y allá allá están los bebederos vean qué les parece qué animales tan hermosos mi gente chulada chulada de borregada oigan nos metimos en esta brecha que dice truchas me imagino que es un restaurante verdad así es que vamos a internarnos aquí en la sierra nuevamente vamos a ver qué encontramos y a ver si están tan buenas las truchas como el letrero jajaja dicen que así como vamos todo derecho vean nada más un restaurante completamente escondido aquí en la sierra y nos hemos encontrado varios varios este restaurantes escondidos que bueno pues para nosotros nos impresionan porque pues digo por lógica los restaurantes están a pie de carretera o en lugares muy este urbanizados más sin embargo aquí en la sierra están metidos los restaurantes este literalmente al fondo del barranco algunos de verdad vean nada más pues vamos hacia las truchas dijo el cuate todo derecho hasta llegar al restaurante así es que bueno ya estamos aquí bajando en la sierra rumbo a un restaurante escondido nada más hay un carro en una camioneta dos camionetas y bueno dijeron hasta donde está una bajadota nosotros seguimos pero si es sorprendente encontrar estos vehículos aquí en la sierra y ven nada más hay más carros allá no creo que este sea el estacionamiento vean nada más estamos literalmente en la sierra mi gente en la sierra y encontramos estos vehículos aquí y pues no creo que sea estacionamiento y bien a caray perime tantito bueno mi gente pues tuvimos que hacer una maniobra tremenda porque pues solamente o bajan o suben los vehículos y bueno pues este como se llama tuvimos que echarnos de reversa un buen tramo para que pudieran pasar estos vehículos que venían de su vida y vean nada más que bueno que nos agarré aquí en medio y ya estamos llegando aquí al restaurante es increíble que haya un restaurante aquí en la sierra es el plano está escondido este restaurante déjenme ver donde nos vamos a acomodar porque pues si hay si hay lugar donde a ver vean nada más que les parece y nada más ese es el restaurante aquí en la sierra el de las truchas vean nada más vamos a estacionarnos bueno mi gente pues llegamos aquí a este restaurante que es las truchas así se llama cuando ustedes pasan por la carretera que va hacia este la selva hacia cómo se llama sea carpinteros van a encontrar un letrero del lado izquierdo que dice las truchas y está en la sierra escondido completamente este restaurante y vean nada más si si concurre mucha gente vamos a comer algo mi gente vamos a ver qué tal están las truchas y se ve que hay un paisaje increíble algo bonito pero nada más yo ya me arrimé aquí al voladero y literalmente pues este tramo de cerro como si se ve como si se estuviera deslavando poco a poco y vean nada más esa peña se ve impresionante esto está aquí en la sierra de hidalgo mi gente es increíble vean nada más qué bárbaro qué belleza del lugar es increíble se escucha que por ahí baja un arroyuelo que es el que alimenta al a las albercas de truchas de verdad vean nada más qué bonito lugar qué bárbaro mi gente hermosa pues llegamos aquí a un lugar maravilloso con una vista impresionante de verdad vamos a comer unas truchitas aquí en este restaurante pero es impresionante está completamente entre la sierra y es una maravilla de verdad está hermoso este lugar mi gente vénganse porque vamos vamos a comer vean nada más aquí están pescando truchas y vean este es el criadero aquí este es agua natural viene de un arroyo guau vean nada más aquí las echan y son las truchas que van a preparar ahorita verdad cómo se llama este lugar truchas el cañón así se llama el restaurante vean nada más nada más mete la la red se llama red de sobra y rápido salen las truchas ahí vean nada más quieres parece que es increíble y todo esto es para los clientes ahorita caray nada más ya se le escaparon algunos y va a meter nuevamente la red a ver y ver nada más al meter la red luego luego sale si así fuera fácil pescar en todos lados verdad vean nada más que bárbaro que padre ese es albina pero esa no verdad también pero por qué por qué no la dice porque tienes es más grande por tamaño que si veo que éstas están de la medida verdad vean nada más qué bonito guau para que anda brincando anda feliz qué les parece sigue y sigue la pesca que eres parece pero nada más ahí hay una un poquito grande verdad creo que la van a sacar esa grande no no entra en él en el menú el día de hoy ahí está y ahí van las demás y siguen y siguen sacando truchas y ven nada más aquí hay pues un creadero de truchas de manera que les parece qué les parece hay diferentes tamaños de truchas y vean nada más este es un río natural un arroyo natural verdad qué bueno pues viene a alimentar todo este creadero de truchas el cañón qué les parece ver nada más cuántos digamos cuántas posas cuántas este albercas digamos de truchas hay ven nada más y es mucha gente la que concurre aquí es mucha gente de verdad se los digo guapo pero si está el guapo es guapo tiene mal su gorrita no se le alcanza por su cara ahí está el guapo véanlo nada más qué te parece cómo estás papá desde un poquito de gripita pero ya ya está sanando pero nada más todo esto quieres parece qué bonito lugar no sea nada más y aquí venimos caminando vamos hacia abajo vamos a ver qué encontramos la idea es que ustedes se diviertan y conozcan lugares maravillosos ahorita van a ver qué tal preparan y se escucha si nosotros vamos a probarlas vean nada más y aquí pues sigue y sigue su recorrido del agua y hay más criaderos de trucha aquí vean qué bárbaro esto este lugar este restaurante lo van a encontrar ustedes como les repito entrando por el ensuelado rumbo a la selva rumbo a carpinteros verdad del lado izquierdo pónganse bien truchas ahora sí que pónganse bien truchas ahí van a encontrar este restaurante lucha fresca como la pida el cliente vamos a ver qué tal saben yo pienso que muy sabrosas pero vean nada más y sigue y sigue el recorrido del agüita para este para estas luchas de nuestra casa a ver porque está sombreado aquí verdad pero nada más que barro ya aquí baja el agua aquí baja el agua literalmente ya vieron qué les parece chequen esto llegamos aún pues a una bajada aquí este que pues parece ser que se puede caminar sin problema y ven aquí hay este una posita una posita verdad donde este baja el arroyito vean por ahí se escucha lo ven si lo escuchan bueno pues todo esto me imagino que ha de bajar este huevecillo de trucha y ya de tener truchas pequeñas verdad y vean sigue y sigue aquí este el el este el cómo se llama el pues digamos la posa de cierta manera qué les parece y bueno va va a bajar hasta este lado vean nada más aquí es donde ya ya está bajando el arroyito verdad se alcanza a ver ahí poquitito ven y bueno pues va a dar a un riachuelo allá abajo y nada más atrás mío viene el guapo y viene verito este andamos aquí recorriendo este lugar increíble vamos a ver qué encontramos aquí abajo les digo que me llamó la atención es como pues un lugar así como para poder caminar un rato y puedes ver la naturaleza así pero lo padre es descubrir estos lugares y vamos a ver hasta dónde hasta dónde se alcanza a ver de aquí se ve que es un voladero es un cañón si se puede bajar al arroyo me supongo verdad por toda esta brecha que está por aquí pero bueno está está cerrado pero pienso que si se puede bajar hasta el arroyo pero vean nada más este mirador que tiene aquí impresionante este es un voladero de hecho estamos en el voladero vean nada más que les parece ese es el voladero estamos literalmente en el voladero vean nada más que bárbaro qué bonito se ve todo esto hasta el fondo hay una población vean qué bonita se ve y lo más impresionante es que como les digo estamos en el voladero vean qué les parece mi gente estamos en el voladero nada más que bárbaro hay un aire que pega rico un viento que pega delicioso vean nada más pues aquí estamos y vean para acá es el voladero que les digo yo me estoy aquí agarrando de esta malla que pusieron para que la gente no se arrimara pero en sí para abajo es el voladero que les parece ya quedamos mi gente con un viento rico de verdad una tarde maravillosa y vamos a comer una trucha a ver qué tal qué tal las preparan en este rumbo déjenme me voy a bajar ahí está de nada más que barro pues ya vieron ustedes atrás mío el voladero de esta propiedad es un cañón impresionante gente y aquí andamos aquí andamos echándole ganas vamos vamos a comernos una truchita a ver qué tal se rifan en este restaurante yo pienso que que bien bueno mi gente pues aquí estamos en truchas el cañón vamos a ver qué es lo que vamos a comer va a comer el guapo verito y yo vamos a ver qué tal qué les parece bueno pues no estamos comiendo pesado estamos comiendo el tranquilón porque bueno pues ya saben que viene la operación para por ahí pasadito del 20 de abril pero bueno echarle ganas hay que entrarle con ganas no hay que tener miedo y primeramente ya salimos bien así es que mi gente siga viendo el vídeo porque tenemos mucho mucho que recorrer saludos pero nada más el guapo le dio tantita gripa este pues ayer ya se siente mejor bueno le dieron sus medicamentos pediátricos y bueno pues aquí está el guapo verdad guapo saluda guapo está muriendo su gorra pero ya se siente mejor ayer estaba terrible verdad verdad guapo bueno gente pues qué creen no se nos hizo probar nada de de las truchas que venden en este restaurante no es malo el restaurante el restaurante está muy bonito y está todo bien padre pero no tiene la capacidad para atender a tanta gente digamos ahí hay este justo hay unas 50 personas y realmente el personal pues no está capacitado para atender a tantas personas verdad este estuvimos cerca de dos horas esperando a que nos atendieran y bueno pues si nos pidieron la orden verdad de bueno si este pues apuntaron lo que queríamos vamos pero pues pasaron dos horas y no nada más no pudieron atendernos y todavía les faltaba bastante gente entonces realmente pues el restaurante es bueno es bueno el restaurante muy bonito lugar pero no tiene la capacidad ni digamos la capacitación para atender a tanta gente es poco personal lo que con lo que cuenta el restaurante no están preparados para recibir a tanta gente entonces pues bueno nos vamos sin probar las truchas de este lugar que se llama truchas el cañón me parece así es que si van a venir pues vengan este entre semana posiblemente encuentren un poco más tranquilo porque los fines de semana o días festivos pues es mucha gente y es muy difícil que lo atiendan a uno como les digo dos horas estuvimos sentados y no pudieron atendernos y todavía cuando les preguntamos pues me dijeron que faltaban varias personas de afuera y todavía otra mesa grande del lado de donde está este la carpa y bueno no pues íbamos para estar tres horas y media más o menos esperando a que nos atendieran entonces pues realmente el lugar el lugar el lugar es bueno es bonito donde se encuentra pero no está capacitado para este recibir a tanta gente pues vámonos mi gente no pudimos probar las truchas ni ni este pues nada de la comida de ahí porque bueno pues el restaurante no está no está este preparado para recibir a más de 50 personas había como unas 5 50 55 personas más o menos y bueno pues no de plano un servicio fatal nada que ver con restaurantes realmente bien estructurados el lugar no es feo el lugar es bonito y bueno pues está entre la sierra en la naturaleza pero de plano pues no no están preparados para recibir a tanta gente realmente pues es un restaurante muy 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 este pues muy bonito en cuestión a a la naturaleza es muy bonito muy muy bonito la naturaleza y los paisajes y todo verdad muy bonito pero el servicio un tachezote del tamaño del mundo hasta para cobrar porque ya nos queríamos venir y nada más para pagarles un este una jarra de agua y un refresco híjole fueron otros 20 minutos estar esperando aquí a saber hasta qué hora se les ocurre cobrar de plano un servicio fatal así es que yo yo les recomiendo si quieren venir vénganse este entre semana a comer algo aquí o a conocer el restaurante el fin de semana o los días festivos no se los recomiendo de plano se van a quedar con hambre van a estar esperando hasta tres horas y no va a haber atención de modo así es esto hemos comido en muchísimos lados en guadalajara en oaxaca en puebla en tlaxcala en hidalgo ustedes lo han visto morelos estado de méxico muchísimos lugares hay en la que paga en jalisco y la atención es de primera y hay personal suficiente para atender este en los restaurantes aquí de plano nada que ver un tachezote para este lugar en cuestión de atención a los clientes así es que mi gente pues gracias a la profesión nos viendo saben que se les quiere mucho y mi gente hermosa espero que les haya gustado este recorrido que hicimos en busca de ganado y estuvo padre buenos animales los que vimos y bueno pues mi gente hermosa nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo saludos soy de guerrero y nací en tierra caliente donde mi gente se faja de valor ahí tenemos mujeres muy hermosas desde coyuca hasta atlapate como un flor ese camino que tanto he recorrido por esas tierras que me vieron nacer tengo un orgullo que tanto he presumido soy de guerrero y lo tienen que saber muy de mañana recorro mis terrenos miro la sierra en su bello amanecer mando un saludo a todo hierba santa alta mirano y de iguala también y un saludo a toda mi gente de guerrero nicho gonzález como cada año celebramos las fiestas donde mi reza se junta a disfrutar se vienen todos desde estados unidos y de otras partes aquí para celebrar tenemos fama de ser muy arriesgados de ser valientes en verdad sin dudar pero tenemos un corazón muy grande porque al humilde sabemos respetar los esperamos a todos en guerrero donde la gente es noble de corazón ahí se cantan canciones con el alma ya me despido mi gente ya me voy y 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